¡Hola! ¡Buenos días! Bienvenidos nuevamente a mi canal Cocinando con Mamá Julia. En esta ocasión les traigo unas riquísimas papas locas estilo Sinaloa. Estas papas locas ya las hice en otro en otro vídeo que hice pero ahora las vamos a hacer más fáciles y diferentes para que vean que son más fáciles. Ahora vamos a continuar con los ingredientes que vamos a necesitar hoy. Bueno lo primero que haremos para nuestras papas locas será dorar los chiles para adobar la carne. Yo ya tengo la cazuela caliente calentando. Ahora le vamos a poner aceite. Vamos a dorar los chiles. Ahí van. Los chiles. Los chiles moritas. Vamos esos. Y los ajos también. Y la cebolla. Y aquí la vamos a tirar. Que no se quemen. Le voy a bajar un poco. Lo vamos a estar aplanando. Y lo que ya vaya estando lo vamos a ir sacando. Para enseguida hidratarlo. Ahí les van. Ahí les van. Dándole vuelta. Aquí mismo los vamos a hidratar. En cuanto estén los chiles doraditos. Aquí le vamos a poner agüita. Para hidratarlos. Miren. Ya los chiles ya están dorados. No se pueden pasar porque amargan. Los ajos también ya están. Las cebolitas también. Ahora le vamos a poner poquita agua. Para que se hidraten. Y los voy a tapar. Y los vamos a dejar un ratito que se ablanden. Y ahorita regreso con ustedes. Para continuar. Miren. Nuestros chiles. Que doramos. Ya están hidratados. Yo los dejé un ratito que se enfriaran. Pero ya están un poco fríos. Un poco. Ahora vamos a licuar todo esto. Con los demás ingredientes. Miren. Aquí ya está lo que doramos. Ahora ya está hidratado. Y ya está un poco frío. Los ajos. La cebolla. Y los chiles. Ahora le vamos a poner el jugo de piña. La cebolla. El chocolate. Se lo hubiera puesto. Fíjate. Desde que estaba calientito. Se hubiera disuelto. Pero. Azoita me acorde. Para que se fuera disolviendo el chocolate. Y el vinagre. Aquí está el vinagre. De manzana. Aquí están las otras especias. Que es la canela. Y el clavo de olor. Comino. Un poquito orégano. Un poquito tomillo. Y pimienta. Ahora vamos a moler todo. Con este brown. Yo le quité un chile. Porque están bravillos. Los chiles moritas son bravos. Había puesto tres. Y le quité uno. le voy a poner una poquita de sal. Y a la canela también la vamos a poner. Y yo creo que ya está. Esto no huele muy bien. Pero. Ya está. y no lo vamos a colar. Así se lo vamos a poner. Ahora vamos a pasar la carne aquí. para ponerle una poquita de sal. Ya nada más poquita. Porque le pusimos al adobo. Y ahorita lo vamos a rectificar un ratito más. Lo vamos a dejar. Con este adobito. No más le vamos a poner necesario. Para que repose. Un rato. He perdido unos 15, 20 minutos. Si lo prepara usted un día antes. Mejor eh. Mucho que mejor. Entre más tiempo lo ponga a marinar. Más buen sabor agarra. Más bien. Más bien sabe esto. Un poquito. Bueno. Aquí lo vamos a dejar marinando. Un rato. Y luego lo rectificamos de sal. Bueno. Mientras se va a ir a nuestra carne. Con el adobo. Vamos a envolver nuestras papas. Estas papas. No son como las. Las anteriores. Estas están precocidas. Precocidas. Y las precocí. Para que salieran más rápido. Miren. Y como están chiquitas. Yo les voy a hacer un cortecito aquí. Pequeño. Para. Para juntarlas. Así. Para que sea una papa. Están chicas. Pero. Puse lo que tenía aquí. Vamos a envolverlas. Para ponerlas. Estas van a salir pronto. Porque están precocidas. En el video anterior. Pues la hicimos natural. Pero duran más mucho. Así. Y así duran más poco. Salen más pronto. Y de todas maneras salen muy ricas. Porque. De todas maneras. Se agarran el sabor. De la. De las brasas. Vamos a un doblez. Fácil. Para cuando lo desdoblemos. No nos de trabajo. No se rompan. El papel. Ahí le voy a otra. Le vamos a evitar poquito. A cada una. Las otras papas. Se han de acordar. Que son más grandes. Pero es una papa. De esas morenas. Miren. La diferencia. Eh. Y estas son. Otras papas más chicas. Le vamos a doble así. Para que no nos de trabajo. Desenvolverla. Y no se rompa el papel. Porque después. Las tenemos que regresar. Otra vez. Para que gratinen. Estas papas. No llevan sal. Ahorita no están. Nada. Ni sazonadas. Así están al natural. Precocidas. Pero natural. Sin sal. Sin nada. Miren. Aquí ya tenemos. Nuestras papitas. Ya envueltas. Mientras la carne. Se marina. Con el adobo. Mi hijo. Me va a prender. El carbón. Acá en el patio. Para que vayamos. A asarlas. Y luego. Regreso con ustedes. Miren. Ya ha pasado media hora. Y nuestra carne. Ya está marinada. Vamos a rectificarla de sal. Como habíamos dicho. Le falta poquita. Le voy a poner otra poca. Que si le falta poca. Y yo creo que con esa. Con esa va a tener. Y ahora ya. Ya está el carbón. Ya está el carbón. Comprendido. Vamos a bajar al patio. Para llevárnoslas. Y poner a asar la carne. Y poner las papas. Mientras está la carne. A ver si ya están las papas. Bueno. Voy a volver a tapar. Y ahí vamos ahora para abajo. Bueno. Miren. Ya aquí ya tenemos nuestro carbón. Ya listo. Vamos a poner las papas. Pronto van a estar. Ay perdón. Se me caí. Se me caí. Porque recuerden que ya están precocidas. Aparte de que están chicas. Más pronto van a estar. Aquí están. Las cuatro papitas. Y también vamos a poner. La carne. Que se vaya asando. Aquí a un lado. Donde está menos. Un poquito menos bravo. Miren que bonita se ve la carne. Con el adobado. Verdad que se ven. Diferentes a las otras. Que les presenté. Miren. Ahí va. Acá vamos a poner otra. Y la otra. Y aquí la vamos a estar cuidando. Cuidándola y cuidándola. Es el leño. Se ve que está viendo más. Pero aquí la vamos a estar volteando. Y más después vamos a poner tocino. Porque está muy bravo ahorita la lumbre. Un ratito más. Un ratito más. Ponemos el tocino. Ya la carne ya está. La vamos a ir sacando. Para irla picando. Para cuando estén las papas. Seguir con el otro paso. Ponerle la carne. Y ponerlas a gratinar con el queso. Y ahorita regresamos con ustedes. Vamos a ir sacando la carne. Para picarla. Miren. La carne ya está. Ya la saqué toda. Ahora. Vamos a poner el tocino. Ese va a estar más pronto. Aquí lo vamos a asar. Donde haya menos brazas. Sale más rápido. Las papas ya les hemos estado dando vueltas. Vueltas y vueltas. A ver papitas. Pues ya en lo que está el tocino. Sacamos las papas. Espero que esta receta les guste. Van a salir pero muy muy ricas. No se van a arrepentir. Miren. Porque el tocino también va a estar a carbón. Miren. Yo le voy a poner agua. Para que se apague un rato. Para que no se queme. Y así. Con lo puro caliente del carbón. Van a acabar de estar. El tocino. Miren. Como el tocino tiene mucha grasa. Pues hace que prenda. Y por eso hay que echarle agua. Para que se apague. Miren. Miren que fácil. Ya se está dorando el tocino. Y cada vez que prende. Hay que echarle agua. Para que se apague. Y prende por la grasa del tocino. Miren. Miren. Ya vamos a sacar las papas. Porque esas ya están. Se me resbalan porque agarré el tocino, aquí están, aquí están, lo sacamos y el tocino pues ya le falta casi nada. Bueno ya sacamos las papas de las brasas, la carne y el tocino, yo ya me aventaje y lo piqué porque se me está haciendo tarde, ya aquí ya se nos hizo noche y aquí nos quedamos ahora abajo, aquí está el carbón, estamos en el patio, vamos a picar para rellenar las papas. Aquí están, está muy blandita la carne, muy suave, miren yo ya terminé de picar la carne, ahora vamos a abrir las papas para rellenarlas, miren ya están las papas, vamos a darle un corte y acuérdense que hicimos dos para que se ajustara una, las vamos a abrir para meterle la carne, ahora le vamos a poner la carne, ya de carne, la que ustedes le quieran poner y luego le vamos a poner una rebanada de queso, ojalá que se vea muy bien eh, porque aquí no hay, hay muy poca luz, ya se me hizo noche y a ver como se ve de luz, aquí va el tocino, ya con esto se hacen más grandes las papitas, ahora las vamos a envolver y aplastarlas un poco, envolver y le vamos a poner otro papel para que se embolan bien, como crecieron con la carne y eso, ya no se alcanza a envolver, y ahora le vamos a poner otro, otro papel, oye el aire no deja tampoco, porque está haciendo aire ahí, bueno, ahí va, ahí va, miren, miren el paponón que se van a comer, aparte de la salsita y las tortillitas, las vamos a poner al carbón, aquí están para que se vean gratinando, mientras sigo poniendo las demás, voy a preparar las demás, y ahorita regresamos con ustedes, vamos a abrir otra, esta está más chiquita, está más chica, pero pues ya ustedes las van a comprar del tamaño que ustedes quieran, yo como estoy en cuarentena, pues es lo que, es la papa que yo tengo, de este tamaño no pude ir a, no salgo pues, lo que me traen aquí, es lo que tengo, aquí está, aquí le ponemos la carnita, la carne que ustedes le quieran poner, y luego le vamos, le vamos a poner el queso, que ni lo rayé, pero aquí se va a fundir de todas maneras, ya el queso que ustedes le quieran poner también, eh, el tocino, y aquí aplastándolo, aplanándolo, y envolviéndolo otra vez, y como les dije, como ya no va a ajustar, por todo el relleno que lleva, le vamos a poner otro, para que se alcance a cubrir, aquí está haciendo airecito, no nos deja, estamos peleando con el aire, mire, nada más, hay que volverlo, de la manera que no nos dé trabajo, es envolverlo al rato, cuando lo vayamos a preparar lo demás, aquí va otra, bueno, así seguiremos con las otras dos que faltan, eh, y aquí las vamos a estar cuidando, mire, ahora aquí ya tenemos las cuatro papas locas, ve cómo crecieron, ya sé que estaban chiquitas, estoy segura que, que no se las acaban, bueno, quién sabe, en verdad, como, como se llama de comelones, me voy a voltear, porque estas son las primeras que puse, para que se gratine, por todos lados, y aquí las vamos a estar cuidando, y cuando ya estén, ya vamos a subir arriba, a terminarlas de preparar, eh, y para comernelas, porque ahí viene la probadera, lo más difícil para mí, bueno, aquí voy a cortar, aquí voy a dejar a mi hijo cuidándola, yo ya me voy para allá, para arriba, a ver qué más voy preparando mientras, aquí le voy a dejar las pinzas para que las cuide, nos vemos al rato que estén, eh, pues miren, nuestras papas, locas, por fin, ya salieron nuestras papas, riquísimas, locas, estilo Sinaloa, nuestra segunda parte, esta es nuestra segunda parte, vamos a verla, miren, miren qué rica, cómo crecieron, verdad, con todo lo que se le pone, pues crece, miren, pues yo le voy a poner ya en mi plato, bueno, el que, el que parte y le comparte, le toca la mayor parte, yo agarro la más grande, aquí está, miren, aparte, se le pone, ahorita que está calientita, una poca de mantequilla, pero eso ya, ya al gusto de ustedes, eh, es opción, y luego, cremita, que este es jokoki, porque no tenía cremita, tenía jokoki, y luego con una cuchara, porque no me tengo esta, les vamos a poner de cuál, de cuál, de cuál, de esta mexicana, que yo era tenía estas salsas, ayer las hice, con el video de ayer, me quedó esta, esta otra, miren, qué ricura, ahora, yo tengo, ahorita que me acuerdo, tengo un plato, con el que en Sinaloa, lo hacen para servir, y acompañar estas papas, aquí está nuestro platito, es más, lo voy a sacar, verdad, la voy a sacar para que no se vea feo, vamos, ahí está, ahí está, es más grande, hay para que sepan, cuando vayan a Sinaloa, se van a encontrar con estas papas locas, y allá se las acompañan, miren, le dan unas tortillas doraditas al carbón, para acompañarlas, y si le quieren poner más salsa, ahora de la verde, también, aquí están, riquisísimas, ahí están, mira, aquí se la puede partir más, al comérsela, pues usted va a partir más, recuerden que yo las precocí, para aventajar, y para que estarían más rápido, porque las otras, no las precocí, se van a recordar, que en el otro video, no las precocí, y estaban más grandes, aparte de que la carne, salió muy sabrosa, muy jugosita, aquí está, ya si usted le quieren poner más queso, así como están abiertas, le pueden poner más queso, y llevarlas otra vez, al carbón, para que queden más llenitas de queso, y más carne, pues miren, aquí ya tenemos nuestras ricas papas locas, estilo Sinaloa, papas, recuerden que estas son diferentes, porque en primer lugar, las precocimos, porque salían más rápido, segundo lugar, la carne es adobada, y recuerden que este, lo hice en honor del día del padre, para que se lo hagan a sus papás, estas papas, hace más de tres años, que yo fui a Sinaloa, porque allá vendía mi hija y mi yerno, y valían casi 100 pesos, ahorita quien sabe cuánto costarán, ellos las hacían, saben por qué me subí, le voy a decir por qué me subí, y dejé a mi hijo allá solito cuidando las papas, porque dicen que asustan, y estaba oscuro, ya no había luz más que la luz del carbón, y allá lo dejé solito, que me las cuidara, allá se quedó, no le dije que asustaban, para que no le diera miedo, bueno, pues aquí están nuestras ricas papas locas, para este día del padre, se los hacen a su papá, a su marido, y mire que platote, ustedes así como les digo, hacen este plato, lo vuelvan a llevar carbón, le ponen más queso, más carne, y es un platote, a todo dar, bueno, ahora viene lo más difícil, ahí viene la probadera, a ver qué tal nos quedaron, nos quedó la segunda parte de nuestras papas locas, que hice para este día del padre, recuerden, que la hicimos allá abajo en lo oscuro, eh, y sin luz, a ver cómo nos quedó, eh, porque esta vez casi lo hicimos, se nos hizo muy tarde, bueno, ahí viene, vamos a dar la probadera, acuérdense que estas papas, yo las hice con mucho, mucho amor, para este día del padre, para que se los haga a su papá, a sus esposos, miren, qué ricas están, mmm, mmm, qué ricas, riquisísimas, y como les dije, ustedes quieren hacer más, más llenona, pónganle más carne, más de todo, y más queso, y vuelvan a las brasas, a que se fundan más, y se haga más grande el plato, y aquí están las tostaditas, con las que se acompañan, eh, miren, así se las sirven en Sinarroa, si les terminan, y les dice usted, les dice aquí, me trae la tostadita, y se las dan, mmm, 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 bueno, yo esta receta la hice con mucho amor, para este día del padre, espero, y se las hagan a sus papás, a sus esposos, no se arrepentirán, verán, verán, qué ricas están, bueno, nos vemos, hasta la próxima, adiós, felicidades papás.